Chico, de Juan Cruz, al que hemos visto tantas veces en el Betis Deportivo Balompié, lo hemos visto en el filial con Aitor Martínez, que ha dado el salto, que entrena ya con el primer equipo, que como ha dicho Edu, a lo mejor tendrá que volver al Betis Deportivo porque es ley de vida, pero ¿qué le destacas de este jugador argentino, anciano en Argentina, que se vino a Málaga muy joven y que ya comienza a esbozar buenas señales en nuestro equipo? Pues lo más complicado que hay cuando te dan la oportunidad, ser tú mismo. Me ha parecido qué es lo que se lleva viendo ya tiempo en el filial, lo que se ha aventurado que podía ser y sobre todo cómo ha disfrutado, se lo ha visto encarar, pausar, driblar, pedir el balón, trabajar en defensa. Un magnífico momento que debe aprovechar el chico y lo más importante es que Pellegrini no le ha regalado nada porque la meritocracia se aplica sí o sí, es que él se lo ha ganado con esfuerzo y esa es la mejor manera de seguir trabajando, Juan. Sí, señor. Juan Cruz, ha sido uno de los detalles entre los otros muchos que hemos tenido esta noche en el Benito Villamarin. ¿Se te parece, profe? Vamos con la primera parte, analizamos los primeros 45 minutos con esa victoria que todos hemos coincidido que era corta, 1-0. Dijimos, había que haber marcado el segundo, el segundo no llegó. ¿Cómo fue la primera mitad hoy en Villamarín? Pues una primera parte, Juan, donde el plantamiento de Pellegrini intentaba ser un equipo asimétrico, es decir, por la derecha tener un extremo que nos diese amplitud con Luis Enrique y por la izquierda un interior que abandonase la línea de cal para permitir que el lateral, en este caso Alex Moreno, fuese el que nos diese más profundidad. Y ha salido a la perfección porque el Betis ha dominado, ha tenido criterio, ha sabido cuándo ir hacia campo rival, ha intentado además maniatar a un Almería muy valiente, un Almería que en ningún momento se ha metido atrás en su campo, sino que ha querido jugar y ha venido a buscar al Betis de tú a tú por momentos, incluso en la franja media. Pero la mejor versión del Betis ha aparecido, sobre todo, con la movilidad. Para que lo entiendan los espectadores, de medio campo hacia adelante, cuando los rivales trabajan bien, como este Almería, que estaba muy bien trabajado en equilibrio, en consistencia, en pocos espacios, para que el rival tenga metros, lo que ha conseguido el Betis de Pellegrini es la movilidad. Y esa movilidad viene sustentada por el pivote defensivo, en los dos centrales, que permiten a William, a Canales, a Rodri, estar en constante movimiento. Esta manera de ver a Canales de lateral, de Rodri venir a la banda contraria, incluso Luis Enrique se ha atrevido a estar de delantero, es lo que ha permitido, ese denominado caja organizado de la temporada pasada, ha permitido que incluso sin estar Fekir, llegue nuestro compañero William a inmediaciones del área rival. Es espectacular la manera de jugar de este Betis en campo contrario, en campo ofensivo verde y blanco, porque con esa movilidad permite que los rivales no sepan por dónde va a llegar la manera de definir del Betis. Y eso surge porque Borja Iglesias no ha dejado en ningún momento, Juan, de dar constantes desmarques de ruptura. Movilidad, consistencia, fútbol creativo, llegada por fuera con oleada, muy bien consistente el centro del campo, con Guido de Stopper y un Ruiz Silva, que lo decía a pie, lo veíamos nosotros, ha estado fabuloso jugando por fuera, incluso cuando el Almería mete el gol, el Betis no se ha descompuesto. Un Betis con balón muy incisivo y sin balón muy solidario. Puede ser aquello de ataque-manifestación muchas veces, porque entran de una forma tremenda en aluvión los jugadores. Por un lado, por otro, por el centro, un ataque brutal muchas veces. Sí, ataque-manifestación perfectamente, porque es que era Alex Moreno el que llegaba por la izquierda, Luis Enrique el que venía por dentro, William, Canales... Un Betis que ha rozado a la perfección, muy bien en labores defensivas y sobre todo de cara a portería rival. Organizamos la segunda parte. Gracias, profe, el análisis de la...